hola 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 Gracias. 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 Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, licenciado. Ok. Buenas noches. Excelente. Bueno, para todos muy buenas noches. Espero que estén bien. ya nos faltan pues dos sesiones de clase pero igual en lo que se incorporan los compañeros, igual vamos a iniciar y la disculpa ya que tenemos que cumplir un requisito de asistencia y por eso pues estábamos esperando acá pero voy a pasar listo Adriana Mabel Elías Granados se encuentra por acá ok, Alex Walter Ponce Baragona presente, buenas noches buenas noches compañero, Alicia Lisset Elías Cubías presente, buenas noches ok, Alison Noemí Bermúdez Benítez Andrea Irene Orellana Vásquez Carmen Elena Catota Quintana buenas noches presente Daniela Paola Contreras Alfaro buenas noches presente buenas noches Erika Lisset Meléndez Valladares ok Ileana Beatriz Bermúdez Artiga presente ok José Armando Solorzano Guardado José Enrique Campos Castro presente, buenas noches a todos Buenas noches Jocelyn Karina Montano Amaya ok Katherine Celeste Celeste Contreras Contreras buenas noches presente ok Kelly Natalia Medrano Crispin por acá está la compañera Kimberly Clarice Gavidia Arevalo Liliana Vanessa Alfaro Arenívar Marixenia sí ya era ahí está compañera Liliana sí excelente ya le pasé lista compañera Marixenia Rosario Córdoba todavía viene en camino Marvin Ramón Ramírez Alas Mónica Daniela ok excelente Marvin Mónica Daniela Reyes Portillo por acá está la compañera Rosario Odalir Ramírez Lemos Sandra Estela Méndez Silvia Carolina Martín aquí está la compañera Verónica Raquel Rojas por acá sí ya dijo que va a estar de diente excelente Wendy Araceli Hernández ok Buenas noches presente excelente bueno para todos igual buenas noches espero que estén bien ya casi descansando algunos compañeros otros compañeros en el tráfico pero sin embargo tenemos un compromiso ¿sí? a cumplir con con el conocimiento ¿sí? con la especialización de el curso de Instagram Stories ¿sí? ok compañera Carmen puede activar su micrófono que estuvimos evaluando analizando en la sesión anterior si nos puede hacer una pequeña síntesis porfa hola compañera Carmen Elena ¿se encuentra por ahí? ok compañera Catherine Contreras ¿qué estuvimos analizando en la sesión anterior? si nos puede compartir estuvimos hablando sobre las encuestas y la estrategia que para eso es realmente sobre la encuesta para mapear el tipo de clientes o de oyentes que tenemos en este caso en Instagram ¿verdad? y sobre la técnica active y de la importancia que tiene también conocer un poquito de ella ok sí hablábamos de la importancia de la parametrización el ordenamiento de la información también hablábamos de la inteligencia de negocios y ahora pues también hablábamos un poco también de la estrategia ¿sí? del conocimiento que va sistematizado ¿sí? cuando nosotros estemos haciendo un análisis ya sea para nuestro emprendimiento para nuestro negocio o proyecto tenemos que tener en cuenta variables elementos factores ¿sí? entonces si nosotros no conocemos el mercado no conocemos nuestras fortalezas no conocemos el entorno colaborativo de nuestras comunidades digitales entonces va a haber alguien que sí conozca y nos va como decimos a buen salvadoreño nos va a comer el mandado ¿sí? entonces en esta sesión vamos a ver un poco de los Squay Apps entonces este es un concepto ¿verdad? de Instagram si ustedes visualizan ¿verdad? mira mi pantalla ¿me confirma? sí, mira ok entonces este tipo de estrategias nosotros tenemos que tener algunos fundamentos ¿sí? los fundamentos nos ayudan a nosotros a tener una mente más más aterrizada un discernimiento más más correcto de la información y por eso pues lo vamos a abordar ¿sí? entonces en el manual si ustedes visualizan este está en su en su usuario ¿verdad? ¿sí? está lo está lo del tema ¿verdad? incorporación de los enlaces ¿verdad? para dirigir el tráfico ¿sí? entonces recuerden eso que hacer marketing no es solo vender ¿sí? sino que es de crear redes de negocio es de crear networking es de crear oportunidades mejorar la calidad de vida ya sea de nuestra comunidad ya sea de nuestros emprendedores de nuestro sector de nuestra industria y nosotros tenemos que tener en cuenta esas variables ¿sí? variables me refiero como a esos elementos que nos van a dar una argumentación nos van a dar un resultado por causa y efecto ¿sí? entonces el marketing en la parte de las Instagram Stories juega un papel importante pero al ocupar enlaces ¿verdad? así como dice ¿verdad? Skype App de Instagram Stories dice que nos permite a los usuarios individuales cuentas de empresa añadir una URL ¿sí? pero nosotros tenemos que saber ¿qué es una URL? ¿sí? vamos a poner ¿qué es una URL y la arquitectura? me refiero a la arquitectura a la composición interna ¿sí? recuerden que una aquí tengo la anatomía de una URL vamos a ver si nos carga entonces nosotros tenemos variables internas externas exógenas que nos pueden afectar la reputación que nos pueden afectar la 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 información los datos entonces si nosotros hacemos conciencia que esto es importante entonces si ustedes visualizan visualizan la página sí de Google sí sí correcto ok entonces si nosotros por ejemplo estamos compartiendo por ejemplo un enlace por ejemplo un enlace de venta por ejemplo ahora pues con aplicaciones como la API de OnePin Nico ¿verdad? que son de los fundadores de de la de la startup de Hugo entonces nosotros tenemos que garantizar la seguridad de la información garantizar la seguridad de los datos ¿sí? entonces así como afirmaba la ministra de economía en una entrevista la economía del dato ¿sí? hablar de economía todos dicen ah o sea es algo bien bonito pero en la praxis en la práctica es bien complejo porque tenemos que garantizar la seguridad de las transacciones la seguridad de la información la seguridad de los datos ¿sí? entonces si ustedes visualizan acá ah visualizan verdad la anatomía de una URL ¿qué es una URL? es un es una dirección ¿sí? entonces el protocolo HTTP es el un protocolo estándar ¿sí? pero ustedes van a tener el cuidado la conciencia el discernimiento de que cuando compartan un sitio web tenga esa S ¿qué significa esa S? ¿verdad? significa un control de seguridad ¿sí? si ustedes comparten enlaces ¿verdad? donde solo lleve el HTTP entonces ese protocolo es inseguro por ejemplo ahorita hace poco estaba viendo que ahorita la moda es que a las personas le están hackeando sus redes sociales le están robando contraseñas datos entonces ustedes tienen que tener conciencia que ahora si bien es cierto el país ha mejorado en seguridad física pero ahora está la inseguridad digital ¿sí? y no es que yo sea alarmista que yo sea negativo no es la realidad ¿sí? yo como profesor como maestro les tengo que dar la realidad a mí me hackearon el correo electrónico Twitter Instagram me bajaron una cuenta de Facebook ¿y qué hice yo? me especialicé y me puse a estudiar ciberseguridad ¿por qué? porque como les digo un conocimiento que tiene una persona ¿verdad? maliciosa malintencionada le va a bajar los activos digitales ¿sí? y tiene que estar preparado para lo bueno y para lo no tan bueno así como decían los filósofos usted tiene que ser o sea para los dos escenarios prepárense ¿sí? que le roben sus cuentas sus activos digitales que le quieran votar la campaña publicitaria tienen que prepararse ¿sí? y yo como les digo me estoy preparando todavía ¿sí? y eso es interesante pero ustedes tienen que saber que muchas personas y ustedes no tienen que caer también en ese o sea ustedes cuando compartan un enlace en las Swipe ¿qué ver? en las Swipe Swipe Apps Stories en Instagram tiene que llevar el HTTPS en especial eso ¿sí? entonces hay un sitio web donde se compran estos certificados donde yo lo he utilizado por varios años que es marcaria.com ¿qué es marcaria.com? un servidor de Nueva York y tienen varias sedes en varios países entonces si usted visualiza ¿verdad? acá un dominio ¿verdad? cuesta 12 dólares pero depende ¿verdad? el lugar por ejemplo depende la experiencia etcétera acá están los certificados CCL ¿sí? si yo doy clic en los certificados CCL mire aquí hay desde varios precios ¿verdad? ¿sí? tenemos el Rapid CCL GeoTruth etcétera dependiendo está uno básico y uno un poquito más avanzado mire mire cuánto vale el año ¿verdad? 68 Lucas ¿verdad? 68 pesitos pero esta es una buena inversión si usted va a hacer comercio digital si tiene un e-commerce que por ejemplo redirecciona con OnePin con aplicación de Nico ¿verdad? que son para vender en línea usted ya tiene que tener en cuenta que esta es una inversión en la seguridad de sus clientes mucha gente dice no ¿y para qué voy a invertir en esto? si o sea si es innecesario el diseñador web no se lo va a decir el de fronting el de backing no le va a decir esto pero yo como les digo o sea trabajo con ingeniería ¿verdad? las mejores universidades de este país y tenemos que comprar estos certificados ¿por qué? siempre cuando van a ocupar enlaces ya sea de su página web interna enlaces de un e-commerce enlaces de cualquier sitio el HTTPS lo tienen que llevar y luego lo demás ¿verdad? ¿sí? lo demás igual también lo tienen que tener en cuenta ¿sí? entonces me voy por acá estamos en la unidad 4 y interacción y llamado a la acción ¿sí? me voy hasta la última página y por acá permítame acá sí estamos en el factor 4.3 ¿sí? pero permítame voy a volver a proyectar la verdad voy a abrir la aplicación nuestro amigo algoritmo el señor infinito para hacer una argumentación una síntesis de cómo podemos ocupar estos enlaces ¿sí? permítame ok entonces acá ya cargó entonces voy a compartir nuevamente y me confirma ¿sí? sí se mira ok entonces recuerden eso ¿verdad? que los enlaces ¿verdad? son importantes pero más allá de los enlaces tenemos que comprender que el marketing incluso en la hace dos días o tres días les mandé un video para que ustedes miren lo que o sea lo que está dando propisto ¿sí? a nivel digital ¿sí? porque muchos le pueden decir miren que este curso es de lo mejor que este curso le va a ayudar acá pero nosotros tenemos que ver el argumento la síntesis pero la realidad como les digo a veces es muy diferente a lo que está dando dinero en el mercado ¿sí? si yo quiero hacer dinero en el canal expansivo de Instagram Story yo tengo que saber qué es lo que cuál es la base de eso o sea de eso ¿sí? entonces hablaba del Hood Marketing ¿sí? la base de Hood Marketing ¿verdad? es lo que yo les decía los Trigger los Gancho los Condensados Micro Learning y eso lo recomiendo que si ustedes pueden estudiar es como una metodología parecido como un Fonel de Venta y les va a servir en gran medida a tener una nueva perspectiva una nueva perspicacia una nueva visión del Marketing para Instagram Story pero ese no es el punto ¿sí? ¿sí? permítanme entonces el punto que si yo quiero entender ¿verdad? o sea ¿para qué me van a servir los enlaces en las Instagram Story? imagínense que un enlace es un puente ¿sí? es un puente como un puente como si usted quiere pasar de de una casa a otra casa quiere pasar el agua entonces se vuelve como una manguera ¿sí? se vuelve como un o sea como una herramienta para redirigir ese tráfico en ese caso el tráfico se divide o sea me refiero al tráfico de las redes sociales pero en la gran telaraña de internet tenemos a simple vista o según los argumentos de algunos publicistas algunos argumentos de influencer tenemos tres tipos de de tráfico ¿sí? tenemos el tráfico frío tráfico frío tenemos el tráfico tibio y tenemos el tráfico caliente ¿sí? entonces esto es un símil una metáfora una alegoría es una comprensión que ustedes tienen que entender muchas personas desgastan tiempo dinero en cosas que no o sea que no tienen mucho mucho futuro mucho sentido ¿sí? entonces muchas personas le venden a tráfico frío o sea personas o comunidades clientes donde o sea donde no tienen poder adquisitivo entonces el tráfico tibio son aquellas campañas donde más o menos sabemos que hay personas potenciales que van a ser nuestros clientes ya sea un modelo de monetización B2B B2C B2G etcétera pero lo que más nos interesa a nosotros como emprendedores es el tráfico caliente ¿sí? el tráfico caliente como les digo es una metáfora un símil una alegoría del tráfico que de personas que nos conocen de personas que o sea conocen cómo es el producto conocen la experiencia conocen el servicio y ese tráfico es el que tenemos que redirigir ¿sí? a nuestro sitio web negocio proyecto para hacer pistillo ¿verdad? bien hacer dinero ¿sí? entonces teniendo en cuenta esas variables esos elementos que es como una triada de elementos nosotros tenemos que saber que nuestra campaña publicitaria en Instagram Story la tenemos que enfocar o entender en esos tres tipos de tráfico ¿sí? entonces nos vamos acá a nuestro amigo el algoritmo el señor infinito ¿verdad? por las probabilidades por las posibilidades en un espacio multidimensional de datos que nos da muchas opciones ¿sí? ahora yo incluso se los decía a estudiantes de otros países donde doy clase ¿verdad? a nivel personal les digo ahora es un marketing de automatización un marketing de algoritmo ahora nosotros tenemos que ser mejores que las máquinas para entender la información entonces yo acá le digo actuar como un ingeniero en inteligencia de negocios inteligencia de negocios inteligencia de mercado incluso hace poco he visto que la universidad Gerardo Barrios va a tirar una especialidad de esta aquí no hay en el país pero la van a tirar en energía de mercado aquí le voy a poner publicista y le voy a poner matemático ¿sí? y acá le voy a poner vamos a generar los copies ¿sí? generar 10 copies por ejemplo para vender por ejemplo díganme una idea de negocio del grupo de los compañeros ¿verdad? algo que quisieran vender la vamos a poner de ejemplo en la simulación de mercadeo Verónica José Alicia díganos compañeros Alicia o las colchas le voy a dar un ejemplo es una marca es una marca de champú que ¿qué es lo que le tengo que decir? va díganme ¿qué tipo de champú es natural? o sea es un champú natural es un champú orgánico sin sal orgánico díganme los ingredientes compañero lleva una infusión de varias hierbas entre ellas romero aloe jengibre cola de caballo cola de caballo ¿así es la planta? sí así se llama cola de caballo cola de caballo ¿qué más? este quiero ver ¿qué más le puedo decir? vaya o sea esos son los elementos los ingredientes básicos esos son los ingredientes principales aunque lleva más de 15 hierbas va entonces vaya este champú ¿cómo lo vende usted? por temporada por regalo no sé vaya esta es una nueva marca esta es una nueva marca la marca se llama Amazonas la marca se llama Amazonas es un champú natural es súper accesible a a a las personas porque es un es un producto bastante accesible ¿cuánto vale cada uno? costo el kit de champú y acondicionador de 250 ml 6 dólares vale kit de 250 es así así se escribe ml sí ah va ¿qué lleva el kit? me dijo champú sin sal y acondicionador de queratina champú más acondicionador de gelatina o queratina ¿cómo es? de queratina queratina así es creo que sí 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 vale dígame qué día qué día lo vende usted compañera ahorita estamos haciendo un prompt para que darles las variables para después nos vamos a pasar a la aplicación ¿sí? qué día lo vende eso lo eso lo vendo por mayoreo y menudeo se vende se vende por mayoreo a farmacias y personas que tienen sus puestos de productos naturales y el menudeo en el mercado ¿verdad? o en algún sí ok sí puede ser mercado puede ser puesto sí sí es un gran canal de distribución es igual antes había el ¿cómo se llama? el champú de cuche que le decían ah sí y es muy bueno bien posicionado lo tenían las abuelitas pero hoy no se va sí y es muy bueno vaya productos naturales en el mercado ¿qué fechas son como las más fuertes? y al menudeo ¿perdón? ¿qué fechas son las más fuertes para vender? domingo sábado lunes o sea solo vamos a suponer fines de semana fines de semana en el caso de de mayoreo ok y en el caso de menudeo es por medio de catálogo las personas pueden llegar a ganar hasta un 40% de sobre la ganancia del producto ok excelente vaya entonces acá le estamos dando primero verdad el rol dice actuar como ingeniero de inteligencia de negocio de inteligencia de mercado publicista matemático generar 10 copies para vender acá le tengo que agregar cuánto quiero vender cuánto le gustaría vender al día al día serían en el caso del mayoreo serían dos docenas y en el caso del menudeo serían quiero ver tres kits vaya entonces le vamos a poner suponiendo mil dólares al día vamos a exagerar para que la herramienta pierda si que así sea si si es que eso o sea se puede hacer pero igual es de hacer una buena estrategia de planificación y de distribución entonces si me pudiera dar la estrategia y la planificación fuera genial si es que ahorita o sea estoy o sea parametrizando y aquí voy a generar verdad como una estrategia vale entonces le estamos pidiendo 10 copies para vender mil dólares al día verdad con una marca de champú orgánico verdad natural verdad no le vamos a dar el nombre del champú porque esto como le digo o sea le va o sea graba toda esa información y no le tenemos que dar esa información todavía si porque le puedes jugar en contra alguien se la puede copiar no es la que la copie pero ah ok perfecto entonces acá le ponemos que se vende el kit 250 ml champú más acondicionador más queratina que se vende por mayoría en menudeo a farmacias personas de productos naturales en el mercado y se vende aquí y se vende y se vende fines de semana y el menudeo por medio catálogo ¿sí? y aquí voy a poner los 10 copies los 10 copies los 10 copies clasificarlos clasificarlos para generar tráfico frío tráfico frío tráfico tibio y tráfico 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 caliente para una campaña publicitaria para una campaña publicitaria en ads no perdón es en instagram perdón en instagram story entonces para los compañeros verdad que le gustaría copiar este prongs de prongs engineering entonces esto como les digo no es el futuro pero es el presente esto es lo que está dando pistos hacer estas planificaciones yo ahorita solo estoy dando los ingredientes ya usted depende de usted verdad si los cocina verdad y los combina y le saca provecho entonces tiro el prongs verdad ahorita está la inteligencia general generativa y mira entonces acá yo lo que quiero es que hacer conciencia que ustedes comprendan eso que hay tres tipos de tráfico y si usted no tiene ideas si usted no tiene si usted se limita la estructura del prongs que ahorita acabo de hacer es la siguiente primero le he dado por ejemplo un contexto perdón un rol perdón primero le di un rol en el prongs luego le he dado tres roles quiero ver uno dos cuatro roles esta es mi fórmula le he dado cuatro roles para que ustedes lo puedan replicar le he dado por ejemplo el contexto le he dado también detalles yo o sea entre más detalles le dé a lo que quiere mejor le va a dar como el parafraseo la herramienta de inteligencia artificial generativa luego yo le di como el input el input de entrada y también le di la salida la salida es como yo quiero el resultado el output creo que así se escribe output entonces esto es una fórmula de muchas veces incluso pero hay cosas o sea en la práctica uno se da cuenta pero si usted lo quiere o sea quiere sacarle provecho y se van a recordar ¿verdad? este curso para toda su vida aplíquenlo y ahí se los comparto ¿sí? entonces si usted mira acá me da un parafraseo incluso eso lo aprendí en MaxD ¿verdad? los parafraseos ¿verdad? que pueden ser diferentes ¿sí? y acá me da como unas variables unos unos condensados ¿verdad? interesantes mire revoluciona tu rutina de belleza con nuestro kit exclusivo de champú y acondicionador logra un cabello brillante y saludable con nuestra fórmula de romero aloe vera jengibre y cola de caballo pide el tuyo ahora y experimenta la diferencia compañera ¿le convence este copy o no le convence? sí la única pregunta que yo tengo es si digamos para cada tipo de tráfico que usted le puso entonces tendría que ser ¿verdad? una historia diferente con esas características sí los dos tipos de tráfico que más generan gancho o más generan atención es el tibio y el caliente ¿sí? yo solo les he puesto tres o sea les he puesto como que la herramienta me dé tres variables para saber cómo o sea para que ustedes perciban la diferencia ¿sí? entonces él está clasificando o sea los copies en tres versiones ¿sí? entonces ese es el output que yo les he dado o la salida ¿sí? del Prone Engineering ¿ya? y profesor y el y la forma más adecuada de convertir ya esas historias serían con fotos o con un video explicativo de las dos formas ya depende como le digo los ingredientes usted los combina usted puede hacer una foto incluso ya voy a hacer una demostración quizás para para tirarlo en la praxis ¿sí? entonces no sé si me tiene dudas con eso compañera ¿sí? no, no me quedó súper claro gracias vaya lo importante acá es que recuerden que ese es un cheque en blanco una herramienta de AI o sea le va a dar una planificación y esa planificación puede que esté incorrecta puede que sea aproximada pero como le digo si usted es inteligente y dice bueno es verdad o sea esto da pistola entonces yo lo que quiero es que ustedes visualicen oportunidades ¿sí? las oportunidades les van a salir ¿verdad? dependiendo si usted se adelanta o entiende el mercado entonces esto es para entender al mercado ¿sí? la estadística por ejemplo aquí se está ocupando estadística descriptiva inferencial para para clasificar la información ¿sí? muchos problemas ¿verdad? de negocios problemas de las redes sociales ¿verdad? entender estas plataformas es porque la gente no entiende un poquito estadística y yo ahorita les estoy dando una unos pinzas de estadística para que se ubiquen un poco ahí rápido ¿sí? me avísense si miran una pantalla ahorita quiero transmitirles mi mi Instagram voy a hacer una simulación ¿sí? si se mira si se mira ok entonces si ustedes visualizan por acá ¿verdad? ¿sí? acá tenemos diferentes diferentes historias ¿verdad? ¿sí? pero acá ¿verdad? si ustedes visualizan este es un un video ¿verdad? que he subido ¿verdad? ¿sí? entonces habla de de que si usted quiere ser un poco sobresaliente tiene que rodearse de personas sobresalientes ¿verdad? ¿sí? entonces pero acá ese no es el punto ¿sí? entonces yo me voy a agregar contenido a tu historia ¿sí? agrego un contenido entonces yo voy a hacer una argumentación voy a hacer una un contexto relacionado a la parte del anuncio que estábamos haciendo ¿sí? solo que voy a buscar por acá voy a buscar vamos a ver si esta va permítame voy a buscar algo relacionado a belleza que tenga por acá permítame vamos a ver de belleza va esto no este ya lo ocupamos permítame no me convence vamos a buscar esta esta está bonita es una mandala ¿sí? ¿sí? entonces acá es donde vamos a hacer esto nos va a dar un pequeño contexto ¿sí? nos va a dar una pequeña una pequeña herramienta ¿verdad? ¿sí? para hacer nuestra planificación ¿verdad? entonces si yo quiero pasar lo del copy que estábamos haciendo anteriormente dice voy a estar si yo quiero pasar lo que tenía en el en el GPT ahorita permítame no le va a salir pero decía revoluciona tu rutina de belleza con nuestro kit exclusiva logra un cabello brillante y saludable con nuestro kit entonces yo voy a hacer un resumir acá me voy a la parte de de acá de de las letras ¿verdad? logra un cabello logra un cabello brillante y saludable dice vamos a ver logra un cabello brillante y saludable con nuestro kit de champú vamos a poner con nuestro kit de champú pide el tuyo aquí nuestro kit de champú aquí le voy a poner reserva pide el tuyo y vive tu propia perdón tu propia experiencia ¿sí? me voy por acá entonces el enlace ¿verdad? me voy acá ¿verdad? le doy en listo ¿verdad? si ustedes visualizan ahorita no he equilibrado la arquitectura de la información pero acá por ejemplo hay un punto de man ¿verdad? no me gusta ese punto ni el tipo de letra ¿verdad? voy a ver si cambio el fondo vamos a ver si ese es azul me gusta ese azul ¿verdad? y combina ¿verdad? combina con con la flor ¿verdad? de la india que tienen ahí ¿verdad? entonces acá voy a agregar quizás dos puntos y voy a agregar un enlace ¿verdad? ¿sí? y me voy a inventar el enlace también ¿verdad? ¿sí? entonces acá vamos a ver por acá si juego con la información ¿permita? ¿sí? pero el azul todavía no me convence digo yo voy a cambiar de otro color ¿verdad? vamos a ver ese cafecito resalte un poquito no me gusta vamos a ver ese tampoco se pierde acá como digo tenemos que tener un poquito de base de experiencia eso tampoco ¿verdad? no mucho vamos a dejarlo como este color como rojo ¿sí? ese está bonito ¿sí? acá me voy a la segunda opción ¿verdad? creo que aquí están entonces acá tenemos la opción ¿verdad? recuerden que esto pues ya nos da parametrizado ¿verdad? algunas opciones enlace ¿verdad? ¿sí? entonces vamos a ver si me carga otra opción vamos a esperarnos un momento y como está lento el internet no me va a cargar pero en enlaces mire ahí está la arquitectura de la url ¿verdad? o los elementos que la componen ¿ok? entonces acá es donde ustedes tienen que tener conciencia discernimiento pensamiento crítico y tienen que decir bueno si yo voy a hacer por ejemplo para que las personas reserven el champú de la compañera ¿verdad? entonces yo tengo que como les decía o sea estos sitios ¿verdad? por ejemplo ese sitio ese tipo de sitio HTTP no es recomendable porque como les digo ahorita hay muchos hackeos robots de entidad hay phishing hay troyanos o sea hay un montón de virus pero ransomware como no tienen idea ahorita la o sea hay hackeos ¿verdad? en otros países incluso hackeos vea masivos donde hay de todo entonces ese tipo de sitio web HTTP no es recomendable usarlo ¿por qué? porque usted va incluso a arriesgar incluso a que su cliente incluso le diga mire o sea me robaron la tarjeta mire me quitaron no sé qué de pago entonces no es recomendable entonces lo recomendable el consejo más sano es que siempre lleve la S ¿verdad? el protocolo HTTPS que es el certificado CCL de ciberseguridad ¿verdad? y de seguridad que lo brindan o que algunos sitios lo tienen ¿sí? entonces por ejemplo yo quiero por ejemplo hacer o poner un enlace de OnePue ahorita voy a suponer la OnePue ¿verdad? es una aplicación ¿verdad? para hacer pagos digitales ¿verdad? ¿sí? voy a poner OnePue.com y aquí voy a poner ahorita solo voy a suponer Ticket y aquí voy a poner Ticket y voy a poner un código UID ¿verdad? ahorita voy a suponer ese código puede ser así ¿verdad? FT un UID V4 que es como una librería ¿verdad? para generar estos códigos ¿verdad? automáticamente y y coloco ¿sí? entonces eso entonces ese sitio si ustedes miran en arquitectura de la información es un sitio bastante confiable ¿por qué? porque ya cumplimos como el requerimiento de llevar la S ¿verdad? o el CCL y yo le doy acá listo ¿sí? y acá vamos a ver si puedo cambiar el título de la información ¿verdad? solo que ahorita por el tiempo no lo voy a cambiar pero el punto es el siguiente ¿sí? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? acá ya hay un sitio ¿verdad? ¿sí? entonces y acá tengo que ordenar la información ¿sí? recuerden que si si mi información no se viene un poquito ordenada la percepción puede que las personas digan no me genera confianza creo que no sé siento bien me siento raro ¿verdad? comprando en ese sitio web ¿sí? entonces acá es donde yo tengo que ordenar la información de una manera bonita de una manera estratégica así como decía Da Vinci en sus conocimientos ¿verdad? tenemos que tener simetría si ustedes visualizan ahí hay como la aplicación de repente sale una línea por ahí ¿verdad? para alinear los elementos solo que ahorita no ha salido en las letras creo que sale ahí está esa línea azul que sale en el costado derecho es la simetría de Da Vinci solo que la aplicación ya lo hace o sea natural ahí tenemos una para centrar el texto y vamos a ver si en la otra esquina ¿verdad? ahí apareció ahí acaba de aparecer en la otra esquina entonces Da Vinci le llamaba la simetría a los elementos yo le llamo la simetría al equilibrio o sea buscar el equilibrio la armonía la concordancia en un perfecto orden natural de la semiótica de los elementos o de lo que aparece en pantalla ¿sí? entonces me voy por acá pero yo digo no todavía me falta algo o sea necesito que esto sea dinámico que tenga triggers que tenga la innovación que ahorita muchos muchos ofrecen ¿verdad? entonces me voy por acá y voy a seleccionar ¿verdad? ¿sí? la imagen y voy a ponerle un efecto a esta imagen ¿sí? vamos a ver los efectos ¿verdad? visualice entonces eso ya capta la atención recuerden que la nueva moneda digital es captar la atención de su público de su target de su comunidad digital y esto hace la diferencia ¿sí? muchas empresas dicen no ¿y para qué voy a hacer eso? ¿miren? entonces ese dinamismo esa experiencia esa user experience user interface así como dicen en diseño UX UI nosotros tenemos que cautivar a las personas que somos dinámicos ¿sí? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? las clases ¿verdad? en especial ¿verdad? que yo brindo me gusta ser dinámico yo me aburro les digo yo incluso me duermo les digo cuando iba a clase les digo me dormía porque los profesores aburridos ¿verdad? yo dije nunca voy a hacer eso ¿verdad? yo como profesor si usted visualiza ¿verdad? estos efectos vienen predeterminados usted decide cómo utilizarlo si los utiliza de una forma estratégica ¿sí? y visualiza algunos ¿verdad? algunos efectos ¿verdad? ese es como un efecto en sueño ¿verdad? hasta lo pone uno así ¿verdad? ¿qué es eso? entonces si usted capta la atención en los primeros microsegundos de su público de su target de su comunidad digital de su tribu de su buyer persona si ustedes miran entonces esto le va a dar como o sea como un poco de salir de lo común ¿sí? entonces ¿qué es lo que hacen las nuevas marcas ahora? pues salen de lo común y lo que hacen es cautivarlo es mantenerlo ¿verdad? así como un gatito ¿verdad? jalando un cordel y si visualizan ¿verdad? a mí me gusta por ejemplo me gusta este este efecto ¿sí? entonces le doy acá listo ¿verdad? pero siento que me falta activar los procesos químicos energéticos en mi cliente a través de una emoción un sentimiento en el perfecto orden de las cosas ¿verdad? ¿sí? entonces digo yo las letras azules se pierden vamos a ver eso también se me pierden voy a buscar la paleta de colores ¿verdad? quizás un rojito no voy a buscar un verde porque estamos vendiendo champú ¿verdad? ¿sí? y visualizan ¿verdad? ¿sí? entonces por acá ¿sí? se mira un poco más dinámico ¿ok? entonces acá el enlace de OnePick este es un enlace por ejemplo alguien quiere comprar de un solo le va a salir la página web donde va a poner la tarjeta de crédito va a mandar por ejemplo un mensaje de WhatsApp entonces ahí puede colocar un montón de información estratégica que usted va a saber cómo la va a distribuir ¿sí? entonces pero como les decía tenemos que activar los procesos químicos energéticos y tenemos que agregar por ejemplo le vamos a agregar vamos a ver algún algún GIF ¿verdad? ¿sí? vamos a ver permítanme está cargando vamos a ver si cargan los demás ¿sí? y le vamos a agregar por ejemplo esto estos gatitos ¿sí? y visualiza en verdad ¿sí? entonces ya esto se vuelve como una publicidad 4.0 una publicidad en la nueva economía digital entonces recuerden que ahora quienes están ganando como el ese ese pedazo de pastel de la nueva economía digital en El Salvador las marcas que están haciendo esto y ustedes tienen que saber que existe el hood marketing los trigger los CTA que es el llamado a la acción por ejemplo yo digo ¿te gustan las pupusas? ¿las quieres para llevar o para comer aquí? solicítalas en siguiente en la acción ustedes tienen que cerrar la venta ¿sí? entonces muchos negocios no se concretan porque no se cierra la venta ¿sí? y hay veces uno dice ¿por qué no estoy vendiendo? ¿por qué no me sale esto? es porque a veces nosotros no sabemos negociar no sabemos buscar las variables preguntarle a nuestro cliente mire en realidad o sea ¿qué necesita usted? ¿sí? entonces una estrategia muy sencilla es que haga preguntas cuando a usted le diga mire o sea necesito su producto ¿cree que usted o sea de qué es su producto? entonces nosotros tenemos que saber o escuchar ¿sí? no estar bla 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 no escuchar por ejemplo alguien me dice a mí profe yo quiero ahorrar 100 dólares cada día ¿qué estrategia de venta de negociación de presupuesto de manejo de micromanagement de micro gestión me recomienda? veamos tus datos ¿sí? entonces yo lo que hago es preguntar ¿qué es lo que quiero alcanzar? si alguien me dice hace poco o no hace poco pero la semana pasada me reuní a nivel personal con una empresa de inteligencia artificial y me decía mira yo quiero levantar esto quiero hacer esto otro tengo tres prioridades ¿sí? entonces ¿qué es lo que hice yo como experto o vendedor eficiente en Instagram yo les dije vaya dígame ¿cuánto tienen de presupuesto? solo con esa pregunta entendí que ellos no tenían presupuesto ahorita solo estaban escuchando indagando experimentando entonces si usted está súper consciente entonces con eso entonces va a saber si es un si es un cliente que viene de tráfico frío o un cliente del tráfico frío o tráfico tibio o tráfico caliente ¿sí? recuerden que las personas que les van a comprar en Instagram Story es tráfico tibio y es tráfico caliente por lo general el tráfico frío son aquellas por ejemplo personas por ejemplo que vienen de una campaña de Facebook una segmentación puede ser un tráfico frío que son personas que quizás no le van a comprar pero si usted queda bien con ese tipo de personas esas personas le van a hacer la publicidad o sea el boca en boca ¿sí? yo he tenido proyectos incluso tengo proyectos a nivel personal con diferentes actores ¿verdad? sociales públicos privados y algo bien bonito es que cuando usted hace una oferta de valor que de verdad soluciona un problema en el mercado o sea la gente le va contando le va contando a la otra a la otra empresa al otro cliente y le digo se hace como un aura comercial de resultados y usted pues ya no la basto y usted dice wow y muchos dicen ah la ley de la atracción el Dharma Siempre y cosecha le dan muchos nombres pero nosotros tenemos que solucionar un problema real por ejemplo en el caso de la compañera por ejemplo de los champús ella se dio cuenta que las personas por ejemplo voy a suponer ahorita a priori ¿verdad? una hipótesis ella se dio cuenta que las personas no compran o tienen poco dinero por ejemplo o cuidan su cabello ¿sí? no le gusta el champú ¿verdad? de otro tipo pero ellos cuidan el cabello ¿sí? adelante compañera díganos sí yo lo hice porque fíjese que como tengo entre mis entre mis líneas está Alice ¿verdad? entonces Alice es una línea premium que un paquete completo marca 47 dólares entonces yo no estaba llegando a ese segmento de personas que necesitaban un champú sin sal pero que fuera un poco más más cómodo y este si hay en el mercado champús que dicen que son orgánicos y todo pero son champús que lo que hacen las colegas es de que compran los galones de champú y los nada más los envasan entonces yo no yo lo hago desde cero entonces dije yo bueno hay que crear una marca que tampoco no 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 de la idea que es Alice pero digamos una marca con la misma calidad pero en menos en menos cantidad para que no lleve mi marca Alice este como que las pongan en no sé si se me entiende verdad de que la gente diga bueno pero eso está más barato entonces ajá cabal entonces por eso la saqué con otro con otra marca ok pero la felicito usted lo que descubrió es un vacío del mercado compañera si usted viera un vacío del mercado dice aquí hay pisto y usted tiene una gran intuición incluso las mujeres tienen una gran intuición de encontrar esos vacíos del mercado esas esas fisuras que alguien no mira entonces si las grandes marcas imagínense no visualizaron esa oportunidad usted la tiene que transformar verdad compañera en dinero constante y sonante me imagino que le ha ido bien sí sí fíjese porque de hecho ya tengo en una semana he tenido dos clientas de de personas que han han me han comprado me compraron en mayoreo pero en una cantidad bien pequeña ok entonces este la volví a visitar ese fin de semana y ya se les había terminado el producto entonces siempre me dijeron porque hubo una que me dijo mire me dijo pero quizás su competencia también me dijo que vino a ofrecerme entonces vine yo y vi el producto y le y me dijo le dije yo no yo no tengo competencia porque en el país somos al menos tres personas las que trabajamos desde cero el producto y ellos lo que hacen ellos es o uno o compran galones de champú al por mayor y que ya vienen con químicos y los hacen pasar por orgánicos y las otras lo que hacen es que cocen la infusión compran la base de champú y se la ponen entonces yo no lo hago así yo lo hago desde cero entonces me dijo la señora si tienes razón me dijo porque yo ya vendí su producto incluso se lo enseñé a la otra persona y me dijo que sí que ese producto era diferente entonces le dije yo no no tengo competencia le argumentó como le digo el argumento vano muchas personas dicen y me pidió dos docenas más vaya imagínense entonces eso o sea es cuando yo le digo si su oferta de valor es real no es mentira como le digo muchas personas venden un o sea no es que venden un sino que venden es una metáfora venden cosas que no son verdades ¿sí? sino que son solo verdad paliativos ¿verdad? solo superficiales pero si su producto de verdad está solucionando un problema la gente se va a enamorar ¿verdad? no usted sino que de su solución de su problema y le va a hacer la publicidad gratuita ¿sí? entonces imagínense que una persona satisfecha se vuelve embajador de su marca y los enlaces verdad por ejemplo yo les recomiendo que pueda incluir los enlaces verdad por ejemplo puede incluir así como dice el manual los descuentos ¿sí? descuento por ejemplo en el día del amor y la amistad descuento para regalar a tu tía a tu abuela en esta navidad no sé entonces pueden inventar y como les digo ahora una persona o dos personas utilizando esta herramienta de AI están poniendo o sea están cambiando toda la forma de hacer negocio así se los digo una persona que sepa manejar esta herramienta que sepa Instagram y que sepa otras redes sociales vender les digo que les está haciendo escucha les está robando no robando pero está distribuyendo el pastel más democráticamente en canales donde antes digamos o sea no estaban ¿sí? entonces y acá como les digo no gana tanto el mejor producto aunque sí ¿verdad? en cierto punto pero si usted sabe comunicar su oferta de valor claramente entonces usted va a ir construyendo es como una bolita de nieve ¿verdad? va haciéndose más grande más grande y de repente dice usted ¡guau! increíble ¿cómo llegué aquí? porque la gente me valoró o sea comprendió mi oferta de valor y esa gente se vuelve embajadores de marca ¿sí compañero? de hecho esa aplicación que usted usa fíjese que yo la aprendí aquí con usted y la usé para hacer toda la descripción de la página web de Alice de los productos producto por producto porque yo solo le ponía una descripción bien chiquita entonces la empecé a utilizar y sí me dio me dio bastante resultado ¿cuánto vendió? ¿cuánto vendió compañero? ¿cuántos son los resultados? fíjese de que ventas ventas de la página como tal con el carrito no he logrado pero he logrado de gente que me escribe al whatsapp y me dice mire vi su publicidad su ajá su página web porque tengo una página web entonces vi su página web y me encantó así que quiero ese producto entonces como tal en el carrito ya con un link de pago no lo he logrado porque como hay gente todavía que se le que se le le dificulta eso y como mi 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 mercado es más que todo personas de de 30 años en adelante el más fuerte entonces todavía la tecnología no la saben usar pero sí me contactan desde la página por whatsapp y el tráfico de la página ha estado muy bueno la verdad ok recuerden que si no les compran todavía recuerden que que usted tiene o sea está posicionado en algún lugar de las mentes que tenemos verdad en nuestro ser si usted tiene un posicionamiento en la mente como esa persona dice ah ya sé quiénes son wow si entonces eso es lo importante ok bueno que hemos visto en resumen verdad hemos visto un poco de tráfico frío tráfico caliente tráfico tibio hemos visto las oportunidades las ventajas de ocupar la seguridad de la información la ciberseguridad como hemos estructurar verdad en una campaña verdad es way up en las stories de instagram verdad también hemos aprendido un poco de aplicar verdad los gif también las buenas prácticas de las url verdad el llamado a la acción verdad hicimos un pequeño cta en la publicación que hicimos de simulación y bueno con esto pues ya casi vamos finalizando la sesión pero igual los compañeros vean que todavía les faltan todavía algunas algunas evaluaciones en la plataforma yo les recomiendo pues que igual en la medida de lo posible puedan resolverlo sí y también para los demás compañeros verdad que igual mañana verdad recuerden que es la última sesión de clase y tienen que o traten la manera de estar puntuales verdad por ejemplo ahorita nos hemos pasado unos minutos pero igual para reponer esos minutos verdad que entramos tarde sí así que bueno con esto finalizamos la sesión sin antes agradecer su apoyo su comprensión su entendimiento y recuerden eso sí que nadie se lo cuente que nadie se lo diga verdad en teoría vivan su propia experiencia cometan errores hagan lo o sea el mayor impacto con el menor recurso posible y aprendan sí de los errores mucha gente dice no es que es malo los errores no los errores le ayudan a forjar un nuevo o sea una nueva experiencia y más seguridad verdad más experiencia y mejor discernimiento de comprensión para crear mejores campañas en instagram story sí pasen una bonita noche y nos vemos el día de mañana sí bendiciones muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias